Con motivo de la celebración del Día de las Universidades Saludables en la Universidad Isabel I hemos invitado a la comunidad universitaria a participar en un desayuno basado en fruta, fresca y de temporada. Sumarse también a la campaña de donación de sangre y al reto de 5.000 donaciones que se está llevando entre todas las universidades de la red a nivel nacional. Y vamos a continuar con un taller de emergencias y primeros auxilios. Finalizaremos con un taller también de espalda saludable que realizaremos en las nuevas instalaciones de el edificio de investigación de ciencias del deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!